¿Qué tal? Muy buenos días, te saluda Daniel Vargas de aquí de Tu Madrería y Ferretería Veracruz. El día de hoy quiero presentarte toda la variedad de venenos que manejamos, los cuales son los siguientes. El veneno Ratidel B es un cebo envenenado en presentación de cubo, para ratón doméstico, rata de alcantarilla, rata negra, rata nutria colorada y rata de campo. Revise los cebos cada 7 días. El veneno Ratidel Presentación Cereal es una mezcla de diferentes granos de alta aceptación por los roedores, debido a sus ingredientes de primera calidad. Sirve para rata doméstica, rata parda y rata noruega. Tenemos en presentación de medio kilo. El veneno Mato Hormigas, el cual también le sirve para plaga de jardín, es un producto base polvo, el cual también le sirve para acabar con la cochinilla, hormiga, araña, alacrán, gusana ciega, tijerilla, entre otros. Tenemos en presentación de 100 gramos. El veneno Boraz Mata Cucarachas, producto base pasta, el cual es natural, sin olor y de larga duración. Se puede aplicar en todos los rincones de las casas. Contamos con presentación de 100 gramos. El veneno Rat Killer es un producto rodenticida para afinado, en presentación de 50 gramos, el cual contiene 7 piezas. El veneno Exterminador Troni Evolución es una pasta untable para cucarachas de acción duradera. Se puede aplicar cada 6 meses, contamos con presentación de 250 gramos. Estos productos los encuentras aquí en Tomadería y Ferretería Veracruz. Visítanos en nuestro domicilio ya conocido o márcanos al 817-0809 para aclaración o duda acerca de estos productos. Y recuerda, elígenos comprando, tú sales ganando.